La localidad de Honsonot, municipio de Tulum, es una tierra de artesanos pero olvidada por las autoridades municipales y estatales. Sus calles lucen llenas de baches y en mal estado, alumbrado deficiente y carencia de servicios básicos elementales. El primer cuadro de la comunidad no alcanzaron a pavimentarlo, les faltó una cuarta parte y luce incompleto. Un pueblo al que sólo se recuerda en tiempos de elecciones y al que llenan de promesas que jamás se cumplen. Una comunidad que ya es muy conocida gracias a un grupo de mujeres que se atrevieron a romper los estereotipos deportivos, las diablillas de Honsonot, que convirtieron el softball en un estilo de vida, una forma de divertirse y salir de la rutina diaria sin imaginar el impacto que causaría. En ese lugar olvidado de las autoridades, se ganan la vida elaborando artesanías y aprovechando los recursos naturales. Juan de la Cruz, mejor conocido como Juan Bejucos, nos relata su inicio en el mundo de la creatividad. Juan Bejucos, por el trabajo que realizo. El nombre de mi material es Bejucos. Bejucos. Mi nombre es Juan y Juan Bejucos. ¿Desde cuándo te dedicas a hacer este tipo de artesanía? Desde hace aproximadamente 30 años. ¿Y eso lo aprendiste por alguna herencia? ¿Tu papá se dedicaba a eso? ¿Algún familiar? ¿O simplemente te llamó la atención? A través de mi abuela materna. ¿Sí? ¿Se dedicaba a eso? Sí. ¿Y qué tratamiento tienen? ¿De dónde sacan el material? El material este es un material diferente para hacer lámparas o algo por el estilo, ¿cómo es que está ahí? Pero mi fuerte es Bejucos. ¿Bejucos? En Bejucos nos dedicamos al diseño y personalización de exclusividades en los hoteles. Ok. Sí, veo ahí que tienes uno como un corazón gigante, ¿no? ¿Quiénes son tus mayores clientes? En la Riviera Maya, Playa del Carmen, Cancún, igual Mérida. ¿Tú ya tienes clientes establecidos o van variando? Sí, gracias a Dios manejamos sobre pedido. Todo lo que sale en este taller es sobre pedido. Ya tiene dueño. Estamos trabajando en hoteles, cuando repito, en la Riviera Maya, en Yucatán. Y varias personas que nos encargan algo exclusivo igual lo realizamos. ¿El materiales sí aguanta la intemperie, o sea, el clima de aquí? ¿O lleva aparte un tratamiento especial? Lleva un tratamiento especial para que aguante, no sé. Sin tratamiento puede aguantar dos años, con tratamiento puede aguantar cuatro o cinco años. Ok. ¿Cuál es tu trabajo más pequeño de una lámpara o un adornito? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer eso? Puede durarme entre unos quince minutos, una lámpara pequeña. Ok. Sí. ¿Desde cero, desde qué? Sí, desde cero. Desde cero. Comenzar el tejido y terminarlo. ¿Y un armazón como la que tienes afuera, cuánto tiempo te puede llevar? Entre unas seis personas lo realizamos en tres semanas. Ok. ¿Las personas que trabajan contigo son de tu familia o tú los...? Es externo de la familia. Es externo de la familia, tú los empleas. ¿Y es de aquí también de la comunidad? Sí. Que tú también provees de trabajo a la comunidad. Sí, y cuando hay bastante pedido, pues a veces digo ocupar unas ocho personas trabajando, ahora hay tres hijos trabajando conmigo. Sí. Sí. O sea, tú y hay temporadas donde tú tienes más trabajo o siempre va a ser igual? Pues veo que estos años que pasaron, casi todo el año, hay trabajo constante. Hay buen trabajo, creo que por el boom económico de Tulum, la Riviera Maya, pero sí, sí hay bastante trabajo. Como que se puso de moda también, ¿no? Sí. Como el material. Así es. Creo que se puso de moda porque es natural y encaja en la arquitectura, en los diseños de los hoteles de Yucatán y de Quintana Roo, pero más que la de mi parte es Quintana Roo, como le comento. Sí. Sí. También tienes en Yucatán, o sea, si de repente alguien sabe de ti y te busca. ¿Tienes alguna página? Eso lo tengo en mi Facebook, que es Juan Bejucos. Sí, es barato el material, o sea, en cuanto a recolectarlo de la naturaleza y luego el tratamiento que tú le das y venderlo. ¿Incrementa el precio? O sea, digo, ¿varía mucho? Tal vez, varias personas llegan a pensar que es barato, claro que la naturaleza nos lo regala, pero recolectar viáticos para ir a buscarlo, comprarlo o comprarlo, incrementa el costo de todos los transportes de las personas que trabajan, procesarlo, limpiarlo, dejarlo adecuado para trabajarlo. Para el manejo, ¿no? Para el manejo, para hacer obras con cáscara, sin cáscara, son diferentes procesos. Por el tiempo que manejo el Bejucos, pues, tenemos la experiencia, tengo un excelente equipo de trabajo que hemos sacado trabajos muy laboriosos. Acabo de entregar unas obras en Tulum que sí fueron muy laboriosos y salimos adelante. Pero gracias a un excelente equipo de trabajo. ¿Y si es redituable tu trabajo? Digo, porque luego me ha tocado, ¿no? Luego conocer sobre todo a mujeres, artesanas, el bordado y luego la gente te quiere regatear. Digamos que medianamente sí, aunque debería ser más redituable. Ahora, digamos que estamos luchando para que incluso grandes compañías confíen que con el Bejucos se puede realizar obras grandes, construcciones grandes, fachadas grandes. Estoy ahorita realizando un proyecto en Tulum, la fachada de un hotel que va a tener 20 metros de largo por 5 de alto. Son cuadros de 75 por 75 centímetros más o menos. Son como 200 panelcitos pequeños y al terminar va a ser una obra impresionante. Y así como tú lo aprendiste de tu abuela, que bueno, viene de herencia, ¿hay alguien detrás de ti que también de tu familia que va a seguir los pasos de tu taller? ¿Algún hijo o sobrino? Una hija que sí le gusta trabajar. Es pequeña, pero sí veo que sí le gusta. A lo mejor va a seguir mis pasos, a lo mejor no. No sabemos, pero hay personas que están aprendiendo, que están aprendiendo. Hay dos muchachos acá en el pueblo que están muy avanzados en el tejido, pueden hacer obras por sí solos. Uno que comenzó a trabajar conmigo hace como unos 6 años, que puede comenzar una canasta y terminarlo él mismo. Y esa es una satisfacción que me da en lo particular, porque le comento a las personas que vienen acá, ojalá un día aprendan, aprendan como debe ser un buen artesano, que hagan cosas de calidad y tarde o temprano pueden emprender por ustedes mismos. Y tú como artesano, la comunidad, la delegación te ayuda, o sea, de alguna manera tú has pedido ayuda. No sé, igual y tener una escuela, no lo has pensado. O sea, dar clases de esto para que esto contigo no se termine ni con tu hija se llega a interesar en el trabajo. O sea, tú no te has acercado a la autoridad o la autoridad no se ha acercado contigo para decir, oye, mira, ya como que el boom de la comunidad, que se dediquen a eso. Ninguna de las dos, ni yo me he acercado, ni ellos tampoco. Trabajo más que nada por mi cuenta. Por ahora, estamos abiertos a cualquier posibilidad, a cualquier propuesta. ¿De dónde te pueden encontrar? ¿Algún teléfono? Si estás interesado. Pues en Jonsonot pueden encontrar Juan Bejucos, artesano, que trabaja cualquier tipo de diseño y personalización. Trabajamos canazas tradicionales, clásicos. Mi lema es que si usted lo puede pensar, lo más seguro es que lo podemos tejer. Gracias. 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 Gracias.